Esta es la campana Esta es la campana más horrible El sonido que tú puedes escuchar en este pueblo Eso quiere decir que Cada vez que muere alguien Cada vez que muere alguien tocan esta campana Un golpe duro y un golpe más leve Y hoy suena Porque fue mi abuela que se murió Dios Odio la campana esta Tal vez antes decía gracias a Dios por me Estacionando y en mi casa también Pero lamentablemente mi abuela estuvo Le dio un derrame El día antes de su cumpleaños el 6 de septiembre Y de mi cumpleaños que era el 7 igual que ella el mismo día Lamentablemente fue para el hospital La trataron La devolvieron para la casa donde se quedaba Y agarró una infección en el hospital Y ayer murió Lo peor es que ni dicen de que murió La infección se le fue a los pulmones Algo así Pero bueno Solo quería grabar Ni iba a contar eso Pero bueno Solo quería contar que Esta es la campana más horrible Antes me gustaba Pero cuando te toca a ti Me gustaba porque a cada hora Da las horas Si es siete y media Suena un golpe Y a las siete da siete campanazos Y así Pero esta de ahorita es Informándole al pueblo Que murió mi abuela Hoy se escucha horrible No sé cómo explicarlo Se escucha horrible Cada campanazo te llega al corazón Ahora el pueblo se entera Que murió la viejita Que Dios te tenga la gloria Abuela El cielo está despejado Buena alto Tú la única Que me trataste con mucho respeto Y con mucho amor La campana Para que te den tu última adiós I love you I love you I love you I love you Ciao Adiós 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 Adiós